Hola Dermalovers, hoy te voy a presentar en exclusiva el unboxing de este fabuloso Dermabox cortesía del laboratorio dermatológico del MAM Eucerin, así que vamos a perturbarlo juntos. Pero vean nada más si nos ha llegado un increíble estudio clínico acerca del uso y tolerancia de Eucerin Atopic Control en el tratamiento de la dermatitis atópica en donde no solamente nos muestra el abstracto y los materiales sino que también podemos encontrar resultados muy alentadores, según como puedes apreciar. Y aquí también nos ha venido el Eucerin Atopic Control Bath & Shower Oil o aceite de ducha y baile. Por supuesto también nos ha venido su partner, el Atopic Control Bálsamo en textura ligera. Y también nos ha venido en exclusiva el Eucerin Dermopurifier Oil Control Matitude Fluids. Actualmente el Eucerin Dermopure Fluido Hidratante Matificante. También nos ha venido su partner anteriormente, Eucerin Dermopurifier Oil Control Skin Renewal Tracement. Actualmente este producto se llama Eucerin Dermopure Acción Intensiva Noche. También nos ha venido una de sus últimas innovaciones, el Eucerin Pigment Control Sun Fluid 50+. Y esto sí que es una novedad nunca te he visto en nuestro canal. El reciente lanzamiento de Eucerin Yaluron Filler Plus 3X Effects. FPS 15 de día, increíble crema facial, con 3 beneficios. Y este fabuloso producto también súper nuevo, el Eucerin Yaluron Filler de noche Plus 3X Effects. Crema facial para distintos tipos de piel, según la indicación de tu médico dermatólogo. Así que cuéntame aquí abajo qué te ha parecido y suscríbete para que no te pierdas ningún review de todos estos productos. ¡Hasta la próxima!